Se reducirá el trámite en la declaración y entrega de mercadería. La terminal de carga del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero será la segunda aduana del país que implementará el sistema informático, aduanas sin papeles, con el fin de agilizar las operaciones para los importadores. La dirección general de aduanas explicó que el proceso de importación definitiva pasará de ser un proceso de 22 pasos a 10, en los que el agente aduanero interviene en solo uno de esos procedimientos. Las autoridades de aduanas explicaron que la implementación del sistema informático en la principal terminal aérea salvadoreña se debe a que es el recinto fiscal con mayor número de declaraciones de mercancía, las que en 2018 alcanzaron a 163 mil. Este proyecto inició en el puerto de Acajutla, donde en cuatro meses, 1.485 importadores han usado el nuevo sistema. Aduanas sin papeles es parte del plan de simplificación de trámites que ejecuta la Dirección General de Aduanas, con lo que prevé agilizar y acortar los tiempos en los servicios y reducir el costo para los importadores y exportadores. Este proyecto, además de buscar la facilitación del comercio, prevé mejorar el índice de competitividad de El Salvador. En San Salvador, Edgar Jurado, Meganoticias 19.